Si no has visto este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Por cierto, muchos de ustedes me han preguntado si ya vi la serie del juego del calamar, y la respuesta es obviamente sí. De hecho quiero aprovechar este nuevo segmento de recomendaciones o cosas que tienes que ver para recomendártela. Realmente la disfruté y me quedé con ganas de más. Curiosamente esta serie se estrenó fuera de radar de muchos de nosotros, y de repente se convierte en el programa más popular en Netflix. Y estoy seguro que más de uno se aventó su maratón para terminar sus 9 episodios lo más rápido posible. Miren la serie es tan popular que Netflix ya dijo que tiene el potencial de convertirse en el programa más grande de la plataforma. El juego del calamar se lanzó el 17 de septiembre, y en solo 10 días consiguió una gran audiencia que ha inspirado todo tipo de tendencias en TikTok. Bueno, hasta adaptaciones de videojuegos se han hecho. Y lo más increíble es que la serie aumentó las acciones de los medios coreanos. Si aún no has visto el programa, el juego del calamar se ambienta en Corea del Sur. Ahí vemos cómo se seleccionan a 456 jugadores para participar en una serie de juegos infantiles, con el objetivo de ganar una gran cantidad de dinero en efectivo. Pero cuando llegan a la competencia las cosas toman un giro oscuro, y los jugadores se dan cuenta que el perder les va a costar la vida. En este momento no hay ninguna confirmación de que va a haber una segunda temporada, sin embargo la serie deja abierta esta posibilidad, así que es probable que continúe. Por cierto, como efecto colateral, la serie de Alice in Wonderland pues nuevamente está en tendencias, porque ambas series son de supervivencia. Este renovado interés ha hecho que me pregunten si va a haber una segunda temporada de Alice, y puedo decirles que Alice in Wonderland pues iba a tener una segunda temporada. Netflix lo confirmó en diciembre del año pasado, pero ya saben, con esta pandemia nunca se sabe. Si ya viste el juego del calamar entonces deja tus comentarios para que los interesados pues no solamente se queden con mi opinión. Por otro lado sorpresivamente se anuncia que el canal CW está desarrollando el reboot de Babylon 5, y aunque los detalles son escasos sabemos que la serie no va a ser una continuación, va a partir desde cero, pero si va a conservar algunas premisas básicas de la serie original, así que nuevamente acompañaremos al oficial John J. Sheridan en la estación espacial de Babylon 5, en esta zona neutral que fue diseñada para mantener la paz entre las razas alienígenas más poderosas de la galaxia. En la serie original Sheridan tenía la tarea de unir a cada una de las razas para enfrentar a un antiguo enemigo que los amenaza a todos. La serie tuvo 110 episodios en 5 temporadas a lo largo de todos los 90s, y generó 7 películas directamente en la televisión y un spin-off llamado Crusade. Babylon 5 también se llevó un Emmy y también ganó un premio Hugo y Saturno a lo largo de sus 5 temporadas. Se sabía que existían conflictos por sus derechos, y esto impedía su lanzamiento en nuevas plataformas. Sin embargo parece que eso quedó en el pasado porque Michael Straczynski recuperó su serie, y como lo dije nos va a llegar por el canal CW, el mismo canal en donde vemos el Arrowverse. Y lo mejor de todo es que Straczynski va a ser quien la reinicie, así que él va a escribir los episodios además de ser el productor ejecutivo de este reboot. Y la verdad son increíbles noticias, porque él es el creador de la serie. Y es que recuerdo que en aquella época una de las cosas que más gustaba de Babylon 5 es que contaba una sola historia continua, en una era donde la mayoría de las series de televisión se centraban en contenido episodico. Y también fue uno de los primeros programas de televisión de ciencia ficción en utilizar CGI para sus efectos especiales. La serie fue alabada por su desarrollo de personajes, intriga política y su mezcla de ciencia ficción y temas espirituales. Por el momento desconocemos qué más permanecerá en el canon, Y ya que estamos hablando de spin-off, desde hace meses se rumora que Netflix prepara un spin-off de Stranger Things, supuestamente luego de la cuarta temporada. Se decía que el spin-off se iba a basar en el personaje de Hopper, que es el de David Harbour. Y esto dio pie a muchas especulaciones, y desde entonces se dice que nos van a contar la historia de Eleven en su vida adulta, en la que supuestamente va a aparecer con otros niños con poderes especiales, y que ésta se ambientaría en una época posterior a Stranger Things. Y la otra teoría popular es que la cuarta temporada va a incluir varios nuevos personajes, de los cuales se pueden desprender varias historias. Pues parece que esos rumores eran ciertos, porque Ted Sarandos, el co-CEO de Netflix, confirmó que sí va a haber más spin-off de Stranger Things en el futuro. Él dijo que la saga es una franquicia que apenas están haciendo, y dijo que se iban a producir más spin-offs. Es interesante que Sarandos hablara en plural, lo que significa que va a haber más de uno. No se dieron más detalles sobre estos posibles spin-offs, pero Dylan informa que están en conversaciones para que Millie Bobby Brown lidere uno de ellos. Por lo tanto, si se hacen más, es probable que uno de ellos sea con Millie Bobby Brown. Al final de cuentas, Eleven es el personaje más popular de la serie. No me lo van a creer, pero les tengo otro spin-off. Netflix está desarrollando un spin-off de la serie On My Block. Este se va a llamar Free Rage. Por lo pronto sabemos que van a presentar un elenco completamente nuevo, aunque la historia se va a desarrollar en el mismo barrio de Los Ángeles. Y como la última y cuarta temporada de On My Block está a la vuelta de la esquina, seguramente nos va a llegar más información sobre Free Rage. La cuarta temporada va a debutar el próximo 4 de octubre. Si jamás has visto la serie, te comento que trata sobre un grupo de amigos adolescentes que confrontan los retos de crecer en un barrio peligroso en Los Ángeles. Yo creo que esta parte del video la voy a llamar como el ataque de los spin-offs, porque se anuncia que Amazon Studios acaba de dar luz verde al spin-off de The Boys. Según los informes, Amazon ya dio la orden. Y vamos a tener una serie universitaria ambientada en el universo de The Boys. Este proyecto va a tener nuevos showrunners, porque el showrunner original renunció por diferencias creativas. Por su parte, Eric Kripke, el creador de la serie, emitió un comunicado donde explicaba que aunque la nueva serie va a existir en el universo de Boat, pues va a tener su propio tono y estilo. Y que básicamente es su versión de un programa de adolescentes universitarios, porque la serie se va a centrar en los jóvenes superhéroes. Y asegura que estos van a ser fascinantes, complicados y a veces mortales. Y después comenta que están ansiosos porque ya quieren que el público la vea. Y para dejar en claro que va a ser muy diferente a la serie actual, la compara con el spin-off de Baywatch Nights. Recordemos que este se separa de la serie de Baywatch e incluso llegó a tener vampiros. Sí, realmente vampiros y hombres lobo. Así que no creo que sea el mejor ejemplo, porque esta serie fue cancelada. Porque no le fue tan bien en su primera temporada. De hecho, esa fue la razón por la cual abandonaron las tramas policiacas. Y la reemplazaron por historias de terror y ciencia ficción. Era como ver una mezcla extraña entre Baywatch y los expedientes secretos X. Una de las grandes maravillas de los noventas. Y aunque haya sido un fracaso, no podemos negar que tenía su propio encanto. Por otro lado, Will Smith se ha asociado con National Geographic y con Disney Plus para explorar las mayores maravillas de la Tierra con aventureros y exploradores de la vida real. La serie se va a llamar Bienvenido a la Tierra. Y como lo dije en esta serie, Will va a viajar a lugares a los que la mayoría de la gente nunca tendrá la oportunidad de ir. Porque no son lugares seguros para el ser humano promedio. Durante la serie de seis partes, Will se va a adentrar a las profundidades del océano. Va a descender en rappel por un volcán y va a conducir un jeep por una duna de arena muy empinada, entre otras cosas más. Y recordemos que a Will, pues no le gustan este tipo de aventuras. Y eso lo hace todavía más gracioso. Ahora hablemos de la polémica de la serie Lab Action de Cabo Beepop. Hace unos días muchos fans se emocionaron cuando Netflix compartió el opening de la serie. Y aún más cuando compartieron algunas nuevas imágenes de otros personajes importantes. Sin embargo, parece que varios fans se enojaron por la forma en que retrataron al personaje de Grimm. Porque este está siendo reinventado como un personaje no binario, que va a ser interpretado por el actor no binario Maxon Alexander Park. Algunos dicen que cambiar la apariencia de este personaje es un problema porque están ignorando el canon. Mientras que otros dicen que tratar de convertir a Grimm en un ícono queer a pesar de su historia de fondo, pues es un insulto para la comunidad LGBTQ. Sinceramente no sé mucho de Cabo Beepop porque nunca he visto el anime. Así que ustedes me dirán si esto realmente es un problema. No sé si este personaje es importante o no. Pero por lo que entiendo muchos están enojados porque se siente como una inclusión forzada. A lo que voy es que la gente dice que no es orgánico cuando modifican un personaje con otras características. Y si hay alguna amiga entre nosotros, me gustaría saber cuál es su opinión. Sobre todo si es fan de Cabo Beepop. Y de antemano les pido mucho respeto con el tema. Porque este canal es inclusivo. Siempre ha sido así. Los aprecio como son. Además aquí, todos somos verdaderos fans. Cambiando de tema, Keanu Reeves sigue promocionando su cómic de Berserker. Recordemos que él ha estado trabajando en este proyecto desde el 2017. Y él acaba de revelar que los primeros cuatro números de Berserker ahora estarán reunidos en una antología. Si no tienes idea de lo que estoy hablando, este cómic nos cuenta la historia de origen de este personaje. Que nació hace 80 mil años. Y está maldito por un impulso de violencia insaciable. Berserker es mitad humano y mitad dios. Y aunque no quiere matar, se ve obligado a hacerlo. La historia tiene batallas épicas a lo largo de toda la historia humana. No hace mucho Netflix anunció que iban a ser una serie de anime. Y también una película live action de Berserker. Obviamente con Keanu Reeves. Por el momento es toda la información oficial que tengo. En otras noticias, Diego Luna anuncia el fin de rodaje de Andor. Y confirma el retorno de personajes conocidos. Obviamente no reveló quienes van a ser esas caras conocidas. Porque si la revela, dijo que iba a estropear el final de la serie. Y aunque todos sabemos que Cassian muere en los últimos minutos de Rogue One. Pues esto no fue impedimento para que Lucasfilm retomara el personaje. Así que los fans del personaje están muy agradecidos por esta oportunidad. Y tienen mucha confianza de que la serie de Andor va a estar a la altura del Mandaloriano. Y en el género de superhéroes publican las primeras imágenes del primer crossover de Stargate y Flash. Bueno, más o menos porque Jay Garrick por fin va a salir en la serie. Así que siendo sinceros con ustedes, pues este no es un crossover como tal. Porque tengo entendido que este personaje vive en ese universo. Pero bueno, ustedes me entienden. Va a salir ahí en la serie. Lo genial de todo es que John Wesley Shipp va a regresar como Flash. Él va a salir en el episodio número 9 de esta temporada. Y al parecer vamos a tener un flashback de la Sociedad de la Justicia Original. Y como lo dije, todo parece indicar que es el mismo Flash que hemos visto a lo largo de todo el Arrowverse. Así que esto es emocionante porque él podría ser la puerta para futuros crossovers de Stargirl, con Batwoman, Flash y el resto de los superhéroes que existan en las series de CW. Cambiando de tema, como saben, Hiley Adwell regresó recientemente a Marvel para darle voz a Peggy Carter en el primer episodio de la serie animada de What If? Y después Peggy también recibió su propio episodio en la serie de Marvel's Legends. Que por cierto, los fans se sintieron muy decepcionados de que no incluyeran ni una sola mención a su serie de Agente Carter. Sin embargo, Disney sí agregó su corto one-shot del 2013. Pero ¿qué creen? Ya lo eliminaron. Y ni siquiera han pasado dos semanas desde que se agregó en Disney+. En ese cortometraje vemos como Peggy Carter se une a S.H.I.E.L.D. Ahí la vemos completar una misión sin permiso para poner en su lugar a su misógino y burocrático jefe. Por el momento no está claro por qué el one-shot fue retirado del sitio, especialmente si consideramos que Disney Plus todavía tiene el one-shot protagonizado por Ben Kisley, que es el que sale en la película de Iron Man 3. Ese corto también se agregó recientemente, porque de cierta forma está vinculado con Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Afortunadamente la serie de Agente Carter todavía está disponible en Disney+, cuando menos por ahora. A muchos fans les preocupa que la rápida eliminación del one-shot sea una indicación de que Marvel se está distanciando aún más de cualquier serie que no sea de Disney+. Porque de cierta forma la aparición de James Darcy en Endgame como Edwin Jarvis pues era la prueba que todo mundo estaba esperando para saber que la serie era canon. Así que el tiempo dirá. Gracias por quedarte al final del video. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo a la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Nunca. Y la pregunta de este video va a tener que ser del juego del calamar porque yo no me quiero quedar con la duda y quiero saber si va a tener una segunda temporada. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Tendremos una segunda temporada del juego del calamar. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Y dice que todas las señales indican que sí. Así que este momento en mi vida se llama felicidad porque yo quiero una segunda temporada. Te invito nuevamente a que veas esta serie. A mí me gustó mucho. Y miren que a mí estas cosas coreanas, japonesas y chinas... O sea, me cuesta un poco de trabajo pero me atrapó totalmente. Digo, también ayuda que estaba en español latino. ¿Verdad? Como que me gusta más. Yo leer subtítulos nunca me ha gustado. Así que, las de inglés, pues me las aviento completas. Ahí voy entendiendo poco a poco. Pero bueno, nos vemos el día de mañana siempre y cuando haya noticias. Así que, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!